Compañeros, compañeras, en la semana había un periodista que decía que en nuestra lista había tres intelectuales, sí que había tres intelectuales, pero el resto de la lista de los 21 compañeros eran compañeros de los pueblos originarios, eran compañeros del movimiento campesino, son compañeros de los sindicatos, son compañeros de las organizaciones sociales, son compañeros luchadores. Y no nos da vergüenza que en nuestra lista haya luchadores sociales, porque venimos resistiendo de la década del 90, cuando muchos se fueron bajo la cama y argentinos que nos quedamos a luchar para resistir, para continuar, para muchos, muchos compañeros nuestros que quedaron sin trabajo, quedaron sin obra social, quedaron sin vivienda, quedaron sin salud, quedaron sin educación. Y nosotros resistimos, resistimos esa época mala, esa época de Dualde, de Menem, de La Rúa, de Alfonsín, de Gerardo Morales, de Mario Fía, de todo ello, de Piqui Berni, porque no nos olvidamos los jujeños que están a punto de cumplir 20 y 25 años de diputados provinciales, de diputados nacionales, están a punto de cumplir años como senadores. La historia, la historia son los que lo van a apuntar con el dedo, no nosotros, porque ellos no tienen cómo rendir cuenta de los malos gobiernos que hicieron. Queremos nosotros ir a la Cámara de Diputados, todo solo para demostrar que sí se puede gobernar. Queremos presentar un proyecto, el proyecto del presupuesto participativo, donde haya más salud, más educación, más trabajo, más vivienda, y que los estatales ya lo dejen una vez por todas de reprimir cuando pierden aumentos salariales para el compañero. Todo esto se tiene que terminar en nuestra querida provincia. Y le pedimos al vicegobernador Guillermo Genefe que deje de mandar a reprimir. Le pedimos a Gerardo Morales que deje de, lamentablemente, uno lo tiene que decir, que deje de violentar con sus palabras. ¡Qué fácil es ser oposición! ¡Qué fácil es ser oposición en nuestra provincia! Fíjense en ustedes, calentando a 124 años, 25 años, a nosotros los jujeños, que no nos vengan a encontrar otra historia, que somos los violentos nosotros, cuando nosotros sabemos bien quiénes son los violentos de nuestra querida provincia. Llegó Néstor y nos dio la propuesta a nosotros de volver a reconstruir nuestro país. Y nosotros aceptamos de volver a reconstruir nuestro país. Nos dieron para reconstruir vivienda y aceptamos construir vivienda. No éramos arquitectos ni ingenieros, no éramos contadores, pero aceptamos construir, y sin embargo, con la plata que nos quedaba, nosotros logramos, no sólo construir vivienda, sino construimos centros de salud, porque criticábamos ante la salud, criticábamos la educación, y construímos escuelas, primarias, secundarias y terciarias. Criticábamos qué mal, qué mal gobernaban, y nosotros nos pusimos al frente. Y comenzamos a demostrar que tan poca plata se puede solucionar la problemática de miles y miles y miles de compañeros.